Ya, menuda vista tenemos aquí. No sé cuándo van a hacer una cámara que realmente se hace allí, que se va a romper. ¿Qué va? Yo no sé cuándo van a conseguir realmente hacer una cámara. A ver, dos vistas tenemos. Este es el camino que se ve y el que tenemos que coger nosotros. Qué bonito, José, ¿verdad? Sí, claro. Ahora tú me haces a mí una, ¿vale? Yo estaba pensando, Ricardo hace ruina, porque yo me quiere querer poner ahí. Yo te lo hago en frente del...